Paco, una victoria aplastante, este Real Madrid comienza en paso firme, suma y sigue, ¿no? Sí, esa es nuestra idea, seguir marcando este ritmo, marcando esta intensidad. Creo que tuvimos tanto los partidos de Copa del Rey como este, tres partidos con mucha intensidad, con mucha... es lo que venimos buscando, ¿no? Es atacar desde la defensa y, bueno, a raíz de buena defensa, generar buenos tiros. Hoy fuimos muy solidarios entre nosotros, nos repartimos la pelota, jugamos para el jugador que estaba encendido en ese momento y, bueno, le sumamos buenas defensas, así que mérito nuestro de sacar la diferencia y mantenerla, ¿no? Lo peor del día hoy ha sido el golpe de Jaycee, ¿cómo está? Bueno, estaba recostado recién en la camilla, con hielo creo que en la cabeza, pero se va a recuperar, está bien, no puedo hablar con el doctor, así que espero que esté todo bien. Paco, tiene 17 años, pero vaya partidazo hoy de Garuba, ¿no? Sí, la verdad que es un jugador que nos contagia mucho, que da eso, quizá que la estadística no sale, ¿no? Les ves la cara o su lenguaje corporal y ves que va a todas, va a matar a todas, al rebote, hace puntos, tiene peligro de tres puntos, es un jugador muy completo y la verdad que nos contagia todo, ¿no? Y eso es bueno para un equipo así. Paco, lo que más te llama la atención de Usman es que no se arruga, que sale ahí con 17 años en el campeón de liga y juega como en la selección española de categorías inferiores o en el junior de Madrid. Sí, parece que estás en su categoría, creo que eso es algo muy positivo que tiene, que no le tiene miedo a nada, que tiene mucha confianza en su juego y bueno, nos ayuda muchísimo a la hora de defender, de tapar huecos, en ataque también, en rebotes, nada, no nos olvidemos que tiene 17 años y bueno, tiene que disfrutar esta etapa. Empezáis la Eurolega sin vacuna, Real Madrid-Fenerbahce. Sí, a saco de una. Así que, nada, descansar mañana, preparar para el partido que ya de por sí te demanda el 100%, física y mentalmente. Nada, una Eurolega que sabemos que muchos equipos armaron increíbles y bueno, hay que estar siempre con el león en el gatillo, ¿no? No nos podemos relajar y bueno, empezar en casa con nuestra gente, la verdad que es un plus para nosotros. Paco, viendo lo de hoy, pero también pensando en lo que viene, este año más que nunca la fuerza del Real Madrid es el bloque, el equipo. Sí, siempre lo fue, lo sumo desde que creo que desde que estoy, estos años siempre fue el equipo por encima de acá en idealidad, el equipo en bloque, la mentalidad de querer conseguir cosas importantes y pelear siempre en los primeros puestos, eso nunca se dejó y siempre fue el ADN del equipo, ¿no? Parece que finalmente Luis Escola no va a llegar a Madrid, ¿cómo lo ves, Facu? Bueno, me estoy entrenando por ti, nada, que la rompa en mil pedazos donde vaya porque es una excelente persona y un jugador increíble que me tocó disfrutarlo en la selección, así que bueno, que donde vaya lo podamos seguir disfrutando. Y teniendo en cuenta ese papel, por ejemplo, de Usman y la versatilidad de jugadores como Jordan o como Nico, ¿es este año el bloque más sólido que en otras temporadas? Bueno, te lo voy a decir en junio, en mayo, ahí te lo voy a tener más claro, no me animo a arriesgarme, pero bueno, sí te puedo decir que este equipo tiene hambre, tiene sed de querer con seis cosas importantes, los dos fichajes nuevos se están incorporando muy bien y a medida que pasan los partidos y los meses se van a ir encajando más todavía y bueno, son dos jugadores ganadores que junto con Usman, ¿no? Son tres jugadores ganadores que hacen bien a un equipo como este. Ahora es que esto no somos nosotros y pienso que bueno, esta semana tenemos que trabajar bastante para recuperar sensaciones y tenemos un partido duro. Podría haber hecho el equipo algo más para evitar ese resultado por lo menos tan apuntado. Sí, seguro, nuestro primer cuarto ha sido penoso, tanto mío como de todo el equipo, así que pienso que debemos salir mucho más agresivos y más contra un equipo así, si nos da 100%, te pasan por encima, así que vamos a intentar arreglarlo, el siguiente partido es en nuestra casa, así que bueno, empezamos bien, otra vez, soy mal, pero bueno, no se puede arreglar, esta temporada es larga y queremos más. Nos ha sido el mejor partido de Askenbu, que la habéis echado menos en la anotación, ¿no? Sí, bueno, está claro, es que es nuestro jugador de ser franquicia y bueno, creemos todos en él, va a haber partidos malos y buenos, pero tenemos que estar todos unidos para sacar esto. Cánticos de la afición madridista hoy hacia ti, ¿se acuerda de ti todavía? Sí, bueno, yo crecí aquí, estoy muy contento de crecer aquí y bueno, yo les respeto a ellos, ellos respetan a mí, así que bueno, seguiremos respetando a uno a otro. Yo crecí aquí y la verdad es que tengo mucho cariño hacia ese equipo, hacia esta afición, por la ciudad, porque mi familia vive aquí, así que he pasado años muy bonitos aquí y bueno, muy contento de que me respeten así. Gracias, Dino. A ti. Ánimo.